...vario, no sabemos hasta qué cantidad de años. Bueno, y una cantidad de condicionantes en este sentido, todo lo relativo, arreglos que haya que hacer en dicho galpón, el club tiene que hacerse cargo. Ustedes han visitado el local, ¿cómo lo han encontrado? Bien, nosotros hemos visitado el local, algo extraordinario, incluso hemos invitado al director de UTO, que vino hasta Tranqueras y miró el salón, algo extraordinario que a él le sirve totalmente. ¿Quiere decir que usted presume que son pocas las reformas que van a tener que hacer en el local? Bueno, creemos que sí, incluso tenemos el ofrecimiento del director de UTO, que con los alumnos o con la gente que tiene, están dispuestos a colaborar totalmente para poder arreglar lo que esté al alcance de ellos. ¿Ustedes tienen conocimiento si UTO albergaría en ese local todos los cursos o solo algunos? Mirá, hay algunos cursos, y esto se está tratando, al menos los principales cursos, como ser carpintería, electricidad, y no recuerdo otros cursos, pero al menos los que estaban acá pendientes, que estaban atendiendo en la sede, en lo de Guayase y en la sede de la Artiga, creo que se va a continuar con esos cursos. ¿Podemos decir que en los primeros días de febrero ya tendremos una concreción de parte del Club de Leones si va a asumir la reforma y todo lo demás? Es fatible que sí, posiblemente en los primeros días de febrero nosotros ya vamos a tener totalmente decididos y concretado totalmente lo que vamos a hacer. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes por esta entrevista que habían hecho. En nombre de Club de Leones, completamente agradecido. Gracias.